La plaza está en la situación que se la ve, en situación de total abandono, es un antro de perdición, porque acá a la noche se juntan los chicos que les gusta fumar, hacer sus cosas, corremos peligro todos los vecinos, porque de noche no se puede andar por acá, del fondo vienen y tiran toda la basura, y yo cuando tengo tiempo quemo. Ustedes, digamos, pueden colaborar justamente en eso, colaboran con la limpieza y todo, y aún así no consiguen respuesta. No, 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 es como que es una parte de Moreno abandonada, pero en síntesis Moreno está todo abandonado, si ustedes recorrieran Moreno van a ver que las calles son cráteres, y figuran como asfaltadas y demás, bueno, ya es un problema de más arriba, no un problema, pero lo sufrimos los vecinos lamentablemente. Sí, sí, se cayó, se dio vuelta, estaba jugando el nene, no sé cómo se hizo sentar, no sé, y se le cayó algo para atrás supuestamente, y el nene se agarró, se agachó así, se le dio vuelta al banco y lo aplastó. Supuestamente, como tres personas tenían que venir a levantarlo para sacarle. Ese momento fue una desesperación que no sé cómo hizo el padre, salió así con el nene, los brazos todos ensangrentados, se ve que en la cabeza, le aplastó la cabecita al nene, cuatro años más o menos el nene. Así que... ¿Saben en qué situación está el nene ahora? No sé más nada, es raro porque acá no, supuestamente dijeron que el nene estaba en su momento muy delicado, no sé después, no se supo más nada. Pero, y destrozaron el de la bronca, destrozaron el, ahí dejaron todo, ¿ves? Agarraron, destrozaron ahí un poco, rompieron también, ¿ves? Dejaron la plaza todo, así tirado todo. Un desastre. Y bueno, ya más el abandono que tenemos esto, que incluso, eso ya no es la primera vez, ¿eh? Ya pasó varios casos esto. Cuando la mugre, la basura estaba allá en la esquina que era terrorífico al lado. A tirar animales, no se podía ni estar la osamenta de los animales que tiraban. Igual acá también, no es la primera vez que tiran acá en la esquina. Ya fue el año pasado, también pasó lo mismo. Era un calor que no se podía estar adentro, ni estar en el patio sentada de la osamenta de los animales que tiraban. ¿Te imaginas con el calor que hacía? Era insoportable, y el monte, todo esto, peor. ¿Las cámaras que están allá arriba, funcionan? ¿Esa luminaria funciona? Dicen que sí, dicen que sí, pero no sé, pero se tienen que dar cuenta. Mirá lo que es estos tachos de mugre. Imagínate, la mugre en la esquina, el pasto alto. Yo te digo que no hace mucho, el año pasado creo que fue, que la vecina, la señora del almacén, comentaba de que a veces la gente a la tarde, con el monte, el pasto que estaba crecido, no pasaban a comprar los miedos que les... porque le robaban a la gente. De acá escondido, salían, claro, pasaban y se les sacaban. Los que llevaban, cartera, todo, se les sacaban. Siendo que es un espacio de recreación para el barrio, que nos comentaban que además viene mucha gente cuando está en condiciones. Sí, sí, sí. Los fines de semana suele aparecer un montón de gente siempre. ¿Del mismo barrio o vienen de otros lados? De otros lados, sí. Suelen venir de allá abajo, viste, por la zona cercana, sí, suelen venir. ¿Ustedes hicieron los reclamos en la municipalidad? ¿Les dieron alguna respuesta en algún momento? Sí, han hecho reclamos los vecinos, pero no... No contestan, no conseguís nada. Sí.